¡Ey! 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 ¡Cargada, cargada, cargada, cargada! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cargada, cargada! A ver, caballero. ¡Vamos! ¡Tarán! ¡Aplausos de calificador! ¡Aplausos de calificador! ¡Aplausos de calificador! Fíjense que la gente tiene que... Y eso que es más delgadita. Esto sí está difícil. Porque si alguien no colabora en las mujeres, es una cargada... ¡Ey! 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 ¡Eso no lo practicamos! Deja看到4 Yo nom��praxale! Dejá en berroperooooo Solo del salto del tigre la字, le dicen preciwa Zero ¿Yo te recordo el hombre araya de un video de encima viral o...? De la Jenny Doy que si quisiera yo ¡Hata el Merkel a ser cab ¿Cuál era? De mi gente, aquel bien profesional, bien chivo. ¿Cómo llamabas? No me acuerdo la canción. Tienes que acordarte. Yo también le voy a pedir un W40 para... Para aceptar la bicha. Ah, para aceptar la bicha. Imagínense que estos bailes van a hacer sin saber qué pareja te va a tocar. Sin haber ensayado. Sin saber qué ritmo te va a tocar. Así que... Improvisado. Improvisado. Improvisional. Tuvieron la Katy aquí. Ay, mi amor, qué gracioso sos te dijeron. Es que hacían ellos rir a la bicha. No me coméis la bicha. Yo sí te me acuerdo. De eso se enamora la bicha de mi. Yo siento que la nadie está enamorada de paterna. No, 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 ve a cuántas. Va a que, va a que... Si, sí. Ay, la cuesta ya enamoradísima de vos. Por qué la bicha la bicha de la bicha. Por qué la bicha acaba ya nada con un vestido, una ropa, ya nada con otra. Es que le toco otro ritmo, otra ritmo, le toca. Es que le toco otro ritmo, otra ritmo le toca. De que arreglarte, lo van. Y, y el pedacito de tela, o usted queda. No, que le digo que sigo vestir el agua. No, vio, que está dicha con un pedazo de malta de bicha. imagínate imagínate es esto ese sería lo normal ahora tu forma de vestir a acabar ahí y así aunque sea largo el vestido así el chile regaña porque visto así pero no hay caso oye juan oye juan oye juan a ver que vos te crees que puedes bailar poder bailar de verdad bastante rico ahí te quiero ver entonces que estás ahí le voy a echar a la mente a la bicha desde anoche le dije adiós ojalá me toque con la mayeli y yo sé que mi chito me va a cumplir ese deseo y yo desde anoche le dije adiós ojalá no me toque con paterna es mentira es mentira tiene varios prospectos el diablo, juan, paterna Henry Choco le tiró también un tiempo a la mayeli el sapo yo también julio a mi no me menciones yo ahí ya no quepo jajajajajaj oye hermano oye hermano hola allí ah aquí con olipe no quisiera que te toque a la mayeli con olipe no quisiera que te toque Lipe vos vas a participar en este baile vas a participar de verdad pues o sea que venís preparado con todo pero te hubiera rasurado pelitos mira ve te hubiera rasurado pelitos pregúntele pregúntele cual es este esto ya no tendría que andarlo mira esto ya no tendría que andarlo a esta hora ve jajajajaja jajajaja yo no sé por qué están hablando mi tradicional de mi hablado vos decís din dios din dios porque vos hablabas bien original vos no inventaste esas palabras ya espera hablando y hablando y hablado que pasó con tu acento bien rápido no pero cuando hablo con los papás creo yo porque cuando viste tres días ya la unión venían hablando otra vez lo mismo jajajaja 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 jajajajaja 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 jajajajajaja así que antes que han dado aquí nadie había fijado el dedo él me ha metido este mirado bastante normal pero me sabe que tenía audio también así era este coche esto sí yo tengo cuando porque por una operación pero casi miran normales es verdad que cuando le sale una mancha de una sola no quiere ver lucha de dedo lucha hasta que me vane bien no tienes que mover la mano así tiene que estar pegadita así la mano así es rápida pero con la izquierda como el dedo en esta esquina peso pluma en esta esquina el dedo anano el dedo anano el dedo anano versus agarre pues hija agarre no puedo moviendo la carne le da pena la pena le da la carne no le llega el dedo no mueva la mano así no la mueva para atrás no puedo dale dale muevelo no es que está bichando no puede moverlo de aquí no puedo quebrar muevelo así muevelo así como nosotros así ve de acá no puede así ve no puede de verdad y este tampoco tampoco así ve es que es inalda ahora este no puedo dale así ve tocate aquí tocate aquí como que te vas a hacer cosquillas así ve te pica y vos te vas a rascar así puede pero para que no le dale otra vez rascate en medio aquí rascate no te llega no me llega tengo de consado ahora tengo la otra mano tengo de conación si mireme tengo de consado el dedo mire como me duele si es metido mire hacer una lucha con la Wendy lucha dedo lucha dedo con la derecha con la derecha con la derecha mira que rápido esta bicha mira 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 crees que nada que rápida es rápida que rápida esta bicha está buena por un campeonato de dedos tiene que cuidarse allí viejo pero que allá menea hasta la mano agarre duro yo la voy a agarrar para que no la menea agarre la cámara porque no me voy a llegar a la güero no la suelte así 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 si pero se lo alcanza a agarrar ve el zapo pero yo no puedo ganar porque esto lo tengo en directo él tiene esta técnica mire ah pero perdiste ve que solo es el dedito es rápido si es que bien raro está bien pobre chelito yo creo que Karol le va a dar chel en la boca si por eso el chelito está en la boca está bueno pégame el dedo de cama es grueso y el dedo es todo seco pero si te gusta la Carmen con Ñipe ah la Carmen con Ñipe la Carmen con Ñipe ah es cierto Carmen voy a Ñipe en esta esquina el dedo a mano y en esta otra la otra es el dedo del otro no es el otro es el otro ahí la otra vamos a agarrar es la pelea de sumo de dedo la pelea de Arnaldo uno dos tres pelé en Ñipe es lo que va a ganar el dedo a mano es la pelea de sumo de dedo que tiene como 14 años pero él nació así desde aquí no tiene sorpresa no no haceme en la espalda que rico no yo choco que así va a arruinar que vos lo arruinaste no no yo he visto gente de que yo conozco yo conozco gente que como que el dedo es bien gordito y no tienen como la ojo como que se le ve la uña fue un chato ahora entiendo por qué la Carmen dejó los corazones así me hacía este espacio ese de aquí nunca no te quedaste por favor así no es verdad sin la silla si tienes que hacerla así no así ve no sirve no sirve ya lo hermano ojalá que si como tuviera los dedos tuviera otra cosa ay 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 está resistida está resistida está resistida algo no le hizo Dios